Bueno, muy bien, tenemos que hablar de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que nacieron en el 2009 con el kirchnerismo para tratar de organizar y democratizar un poquitito los partidos que antes realizaban ellos mismos, elecciones organizadas de manera partidaria y no siempre terminaban de la mejor manera. Bueno, a partir del 2009 se empezó a aplicar este mecanismo que después se fue desvirtuando y que nadie terminó compitiendo con nadie porque en realidad se llegaban acuerdos, se hacía lista única y lo único que terminaban consiguiendo los partidos era hacerse de esa recaudación para hacer unas elecciones que finalmente no se celebraban. Sí, eran unas primarias de las primarias. Primarias de las primarias, me parece que lo saludable sería que los partidos vuelvan a hacer sus elecciones de manera más civilizada, internas como corresponden y como hacen todos los partidos, sin plata que tiene que ver con la que ponemos todos, ¿no? Cómo sale de las PASO, que sale una millonada de pesos cada vez que se celebran y que interrumpen muchas veces la gestión porque un año los políticos piensan en las generales, al año siguiente están pensando en las intermedias, como le está ocurriendo a este gobierno ahora que está ya con la cabeza en el 2025 y obliga a todos a ver de qué manera se van organizando para competir el año que viene las legislativas. Pero volviendo a las PASO, hace unos 20 días aproximadamente surgieron proyectos vinculados con distintas fuerzas que proponían terminar con estas elecciones. El gobierno se entusiasmó, es parte de los que quieren eliminar esta propuesta, pero confesó anoche en un reportaje el jefe de gabinete, Guillermo Franco, que reconocen que no tienen los números en la Cámara de Diputados, que no cree que se vaya a alcanzar un consenso para llevar adelante este proyecto y que por lo tanto habría que esperar al año que viene, al 2025, que no es año electoral, para hacer las modificaciones correspondientes. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Tener una buena elección en el 2025 que le permita tener una fuerza mayor en el Congreso, la que tiene ahora, tanto la Cámara Alta como la Baja, para poder impulsar proyectos que les interesa. Esto puede esperar y así lo han hecho saber. Me parece que al gobierno no le disgusta tanto que haya que esperar porque en definitiva la libertad avanza. Al ser nueva en la política, al venir de la mano de un outsider como Milley, no tiene los problemas internos y las diásporas que tienen la Unión Cívica Radical, el peronismo y hasta el propio pro. ¿A quién le puede servir más un apaso? Y a estas fuerzas que están desorganizadas en la libertad avanza, todos van a responder a lo que diga Santiago Caputo, Milley o Karina. Por lo tanto, no le disgusta demasiado que esto se haga y que en todo caso se entre comillas de sangre en el resto de las fuerzas para ver quién impone su candidato. Así que lo de las PASO y la ficha limpia son dos deudas que por el momento tiene no solo este gobierno, sino la dirigencia política. Me parece que lo de ficha limpia va a tener un nuevo capítulo tratando de sacarlo en la Cámara de Diputados, pero no sé si dar los números este año. Todo en el marco de una situación electoral que ya veíamos, el PJ complicado, el radicalismo dividido en su bloque, los de Manes y Lustó, los de Loredo y los gobernadores. Así que habrá que ver cómo se llega a este 2025 y si las PASO de alguna manera son ordenadoras o no. Y después para retomar el término tuyo, Nacho... Darío, perdón que te interrumpo como hago siempre, pero digo, en tanto y en cuanto las PASO cumplan para lo que son, buenísimo, dejálas. Claro, claro. Ahora, si no, vos contra nadie, y mirá, no, bueno, fuera. No, no, fuera. No tenés ninguna lista, listo. No tenés que ir a votar. Claro. No vas a votar. Lo que pasa es que los que quieren eliminar las PASO sostienen que interfier la gestión. Y es cierto, porque muchos proyectos se ven truncos porque el Congreso y los legisladores están en otra cosa. Pero digo, para retomar un poquitito lo que hablabas vos el otro día, si las PASO se celebran y finalmente, en estructuras como algunos sectores del peronismo, el radicalismo y el PRO, quedan desahuciados porque perdieron, quedan enojados. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Como vos decías la semana pasada, va a pasar la ambulancia de la Libertad de Avanza tratando de recoger aquellos heridos políticos para fortalecerse aún más como estructura política de cara al 2025. Así que si están dadas las cosas, habrá que ver si ya definitivamente se anuncia que las PASO se siguen haciendo. Estamos muy cerca del año electoral, muy cerca de los plazos que hay que cumplimentar para eliminar algo que altere o que interfiera en un proceso electoral vigente. Así que no queda mucho tiempo y el consenso y los números parece que no dan. Claro, acá, ¿cómo se llama? Hacíamos esa semblanza de decir, bueno, ok, dale, por ejemplo, si el PRO va con fulano y mengano, listo, que la gente del PRO no vaya a votar. Ahora, ¿qué pasa? La gente del PRO va y te vota. Bueno, estás haciendo Trump, estás haciendo algo que no se corresponde. El tema que sería, che, no, no vayas a, no pierdas el tiempo en ir a votar, en movilizar, yo sé que lo que estoy hablando es de Heidi, yo sé que lo que estoy hablando es de Heidi, pero, bueno, mirá, se trata de hacerlo cada vez más transparente. Sí, Cristina Kirchner, va, Cristina Kirchner con Máximo Kirchner, listo, el PJ o a quien corresponda, ¿por quiénes van? Por el PJ, listo, el PJ ya no va a votar. No es que va a votar a Nacho contra Mazot para sacar a Mazot y poner a Nacho, que es un pelotudo. Bueno, se supone que no tiene que hacer eso, ¿o no? Claro. Están haciendo algo que decir, ¡eh, eh, eh, eh! Están haciendo un viejita. Bueno, bueno, hay que manejar los resortes, hay que manejarlos responsablemente, si no, si a todo te lo... El general decía, el hombre es bueno, pero si se lo controla es más bueno, pero lo dice Perón y está bien, lo dice otro y es de derecha. ¿O no? Sí, tal cual. Si querés controlar, sos de derecha y facho, pero si lo dice Perón y está bien. Habría que volver a las elecciones, como decís vos, dentro del partido, en la que no se involucra toda la sociedad y no eventualmente... Claro, del partido y afiliados. Que una fuerza política puede interferir en el resultado de otra. Dentro del partido y afiliados, pero y es lo más claro del mundo, dentro del partido y afiliados. Bueno, eh, gracias, Darío.